Saludos, soy la doctora Milagro Guamán, desde Lima, Perú. Estoy muy contenta en participar en este evento académico que realmente une a nuestros países latinoamericanos involucrados con el tema de la innovación, la disrupción, la tecnología, la transformación digital. Todos estos cambios que se vienen dando actualmente dentro de la sociedad del conocimiento. En esta oportunidad voy a compartir el tema Educación 4.0 para la Transformación Digital y Learning. Y cuando nosotros hablamos de Educación 4.0, de transformación digital, vamos a tener que mencionar lo que es la innovación, la disrupción, el conectivismo, todo aquello que involucra estos procesos educativos. Quiero iniciar con esta pequeña frase. Los tiempos cambian, las universidades también. Y diría, los tiempos cambian, la educación también. No solo universidades, colegios, instituciones. La sociedad del conocimiento avanza permanentemente y la educación no puede mantenerse al máximo. Definitivamente la educación, como se formaron, quizás a muchos de ustedes, ha cambiado. La universidad de la cual egresé, ha evolucionado, ha cambiado. Por ello que los tiempos cambian, las universidades también. Partimos de una idea de transformación digital. Esta transformación digital, que quiero enfocarle esencialmente a la educación, que implica que se deben cambiar, mejorar estas capacidades digitales que tienen los docentes, los estudiantes, quienes gestionan todo el entorno educativo. ¿Para qué? Para mejorar los productos, para mejorar los procesos que se dan en estos entornos. Contribuye toda la sociedad del conocimiento. Esa transformación digital implica desde recursos, planificación, materiales, modelos pedagógicos, entes y más, como luego lo comentaremos. La era de la transformación digital es el elemento clave para este cambio del momento. Pero ese elemento clave no es la tecnología. El elemento clave, quien va a cambiar, quien evoluciona, quien está conectado en nuestros nodos, son los estudiantes. Son las personas, son los seres humanos, los docentes, quienes gestionan, quienes lideran. Todo aquel grupo humano, que claro, está apoyado por la tecnología, por supuesto, se apoya en ella. Pero esa transformación digital solo se va a dar si el cambio lo hacemos entre nosotros, los estudiantes, los docentes, quienes gestionan, quienes están involucrados en estos procesos. Las organizaciones deben desafiar constantemente el famoso status quo, que yo llamo el status quo el confort académico. ¿Para qué? ¿Para qué la universidad debe dejar este status quo, los colegios, los institutos? Para experimentar cambios y sentirse fuerte frente al fracaso. Porque definitivamente un cambio muchas veces va a ocasionar que digamos, me equivoqué, acá hay un error. Pero qué bueno, aprendamos a superar ese fracaso, aprendamos a superar ese error. ¿Por qué? Porque la próxima vez que lo vayamos a intentar, la próxima vez que gestionemos, la próxima vez que desarrollemos una propuesta pedagógica, que lea de transformación digital, de marketing y más, va a ser mejor. Por ello debemos prepararnos en esta época de la transformación digital, asumir que el fracaso es parte del proceso, y que nos ayuda a seguir creciendo. Esta transformación digital requiere una evaluación e innovación en todas las áreas de la educación. En todas las áreas de la universidad, del colegio, del instituto. Aquí vemos, primero, en los conceptos. Desde qué plataforma voy a utilizar, qué LMS, qué recursos voy a involucrar. Segundo, en las estrategias. Estrategias que voy a aplicar para retención de estudiantes, estrategias para llegar a una mejor capacitación, estrategias para promocionar mis programas académicos, estrategias en todos los centros. Tercero, las metodologías. Entonces, definitivamente, cuando hablamos nosotros de educación virtual, e-learning, disrupción educativa, tenemos que hablar de metodologías nuevas, metodologías innovadoras, metodologías diferentes a las que ya existían años atrás. No vamos a pretender utilizar una metodología que aplicamos en la educación presencial clásica, en una educación blended learning, en un e-learning puro, en aulas totalmente virtuales, temas de innovación virtual. Se requieren metodologías diferentes, metodologías innovadoras, metodologías con cambios, disruptivos, que apuesten por algo diferente. ¿Quién va a preparar estas metodologías? Pues nosotros, ustedes, los que estamos involucrados en el quehacer diario de la educación. Otro punto muy importante, por supuesto, la tecnología. La tecnología, que es ese punto de apoyo, de soporte, pero para ello, el experto, el docente, el acompañante, guía, mentor, debe estar preparado para poder seleccionar de manera muy acertada qué recursos utilizar, qué metodología voy a aplicar, qué software voy a aplicar en mis aulas, en mis sesiones, en mis clases. Entonces, es importantísimo que en esta transformación digital identifiquemos que no es solo en una parte, sino que engloba, es un enfoque holístico. Y es muy importante, y reitero, que para hablar de transformación digital, de educación virtual, de e-learning, tenemos que hablar de metodologías, modelos pedagógicos nuevos, diferentes, innovadores. No es trasladar la presencialidad de hace 20 años, simplemente usando tecnología a la época actual. Eso no es transformación digital, eso no es disrupción, innovación y la-learning. Hay que aplicar nuevas fórmulas, propuestas innovadoras, y para ello está la investigación. Cuando nosotros hablamos de cambios, estamos hablando de innovación. Innovación implica todo un ente holístico, innovación en las prácticas, innovación en los procesos, innovación en la planificación, en la evaluación, en cómo retroalimento, en la metacondición, innovación en cada paso, en cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos nosotros a incluir. Y aquí, en esta imagen, vemos que hay un foquito encendido, blanco, con mucha fuerza, que atrae a todos los demás. Los demás no están mirando a los oscuros, se dan cuenta que el público está mirando y centrándose en el de aquí, en el del centro. ¿Por qué? Porque la innovación, el cambio, la disrupción, atrae, interesa, motiva a los estudiantes, motiva a nuestros colegas a realizar nuevas propuestas. Quienes gestionamos, preparemos, demos carta abierta a nuevas propuestas innovadoras. Quienes estamos en las aulas, propongamos nuevos procesos educativos, nuevas estrategias. Aplicar recursos que previamente nosotros tengamos que probar y luego aplicar con los estudiantes. Seamos innovadores, miren, seamos este foquito encendido, diferente a los demás, para aquella motivación. Si hay motivación en los estudiantes, va a haber educación, va a haber acompañamiento, va a haber cambio. La innovación es parte importante de este proceso. Romper el estatus quo del día a día en cada proceso académico. Y ahí lo vemos, miren ese pececito. Ese pececito está muy tranquilo en su zona de confort, en su pecera. Y él, él podría seguir mucho tiempo allí, pero no. Él quiere dar ese cambio, quiere dar ese salto a la otra pecera. Quizás en esa pecera, el agua tiene sal, el agua está envenenada, no hay agua, quizás es hielo. Pueden pasar muchas cosas, pero él se arriesga a salir de esa zona cómoda, de confort, que podría mantenerse igual que los demás. Es algo diferente. Seamos como ese pececito para transformar la sociedad del conocimiento, para innovar. Salgamos de esa zona de confort académica y hagamos propuestas. Nos vamos a equivocar, por supuesto, queridos colegas, queridos amigos, nos vamos a equivocar. Y qué bueno que nos equivoquemos, porque de ese cambio, de ese error, van a haber procesos de mejora. La próxima vez diremos, lo hice de esa forma, ahora lo voy a hacer diferente. Ahí está el cambio, la mejora continua. Si no hay error, no hay aprendizaje. Imaginemos que nos quedamos allí en la zona de confort, nunca arriesgaríamos por hacer cosas diferentes. Bueno, rompemos paradigmas. Todos los días, que sea nuestro reto romper paradigmas, romper esquemas. ¿Por qué tenemos que hacer siempre lo que nos dicen y lo plantean? ¿Por qué no proponer actividades diferentes, metodologías diferentes, propuestas diferentes, gestionar diferentes? Porque no, si lo podemos hacer, la sociedad necesita estos cambios permanentes, evoluciona día a día. Y la tecnología, dice decir, evoluciona permanentemente. Por lo tanto, nosotros debemos ir acompañando en estos procesos día a día, capacitándonos, actualizándonos. No porque seamos ya doctores, PhD, no. Todos los días el aprendizaje es permanente, queridos colegas. Es permanente. Nunca dejamos de aprender hasta el último día, hasta el último justo día. Pero, doctora, ¿cómo puedo yo aprender a desaprender para reaprender, reciclarme? Qué complejo salir de esa zona de confort, romper paradigmas. Es importantísimo que nosotros tengamos la capacidad y, algo importante, la voluntad de querer aprender a desaprender. Dejar lo que se aprendió de manera clásica para reaprender lo que actualmente existe. Involucrar en la gestión del conocimiento, la tecnología, la transformación digital, la educación 4.0. Tener esa primera voluntad de querer hacerlo. De allí partimos, de nosotros, de querer cambiar. Eso es lo más importante. Y formulamos la pregunta. ¿Cómo se desaprende? ¿Cómo puedo yo abandonar esa zona de confort? Dejar lo que siempre he hecho y voy a hacerlo diferente. Hay tres preguntas importantes que debemos formularnos. La primera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en mi entorno del día a día? En mi entorno educativo. Si gestiono, ¿qué estoy haciendo como decano? ¿Como director? ¿Qué estoy haciendo como rector? ¿Como jefe? Si soy profesor de aula, ¿qué estoy haciendo como profesor de aula? En mi cátedra universitaria, en pregrado, en posgrado, en estudiación, en colegio. ¿Qué estoy viendo? ¿O solo veo cuando llego a clases a mis estudiantes y no veo más? ¿Qué no estoy viendo? Punto importantísimo y claro. ¿Qué no estamos viendo? Muchas veces, rutinariamente, vamos y enseñamos, trabajamos, compartimos, pero no estamos viendo más allá. ¿Qué necesita el estudiante? ¿Qué se puede proponer? ¿Qué esperan ellos de nosotros? Llegar motivados. Podemos tener muchas actividades que están desgastantes, pero llegar con entusiasmo. Mirarlos a los ojos. Si es una videoconferencia, también mirarlos. Tenerles una manita alzada, una carita feliz. En todos los entornos aplica. Verlos, ver al estudiante, ver a los colegas, ver más allá y aprender de cada uno de ellos. Hacer este esfuerzo de poder decodificar, desconocer, olvidar los patrones en que nos formaron, abandonar esta zona de comodidad intelectual, esta zona de confort, eso es desaprender. Así puedo desaprender, pero partimos de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, de querer ese cambio. Cambiar la forma cómo se aprende, cómo se enseña. Cambiar la forma cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se gestiona, cómo se evalúa. Todos los procesos dentro de la enseñanza-aprendizaje deben de realizar estos procesos de cambio, aplicando la tecnología digital. Quien gestiona en una universidad, gestiona un colegio, quien está en el aula de clase, en cada momento pedagógico, en la motivación, en la retroalimentación, alimentación, en la evaluación, que muchas veces se confunde evaluación con calificación, utilizar rúbicas, instrumentos digitales. En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe dar esta transformación digital, aplicar la tecnología, pero nosotros como expertos saber seleccionar primero qué y cómo vamos a aplicar. Cuando hablamos nosotros de educación 4.0, estamos hablando ya de una educación de un docente mentor, un docente de vanguardia, estudiantes que desarrollan competencias, competencias digitales, competencias en proyectos, competencias en cada uno de esos entornos. La educación 4.0 es una revolución en los modelos educativos tradicionales, dejar de lado cómo nos formamos, cómo nos formaron, cómo quizás comenzábamos a enseñar o trabajar hasta hace unos 5 años o 10 años atrás. Ahora en esta época se habla de inteligencia artificial, mundos virtuales, realidad virtual, data, robótica, el internet de las cosas, todo ello involucrado en los entornos educativos, todo ello que conlleva a que nosotros, ustedes, yo, los docentes, los expertos en educación, los investigadores en educación, los que hacemos educación virtual día a día, tengamos que estar a la vanguardia, investigando, publicando, porque recordemos que lo que no se publica, no existe. Esta educación 4.0 nos trae a colación que debemos potenciar, potenciar los requerimientos de esta llamada cuarta revolución industrial, que es la innovación. Y a partir de ahí preparar a los estudiantes para que ellos sean exitosos y se desenvuelvan en este mundo, en esta sociedad del conocimiento, en este mundo que está conectado, en este mundo tecnológico. Nos tocó una educación 4.0 que es la que corre más ágil, cambia día a día. ¿Por qué? Porque estamos conectados por estos nodos de aprendizaje en las redes sociales, compartiendo en WhatsApp, en una red educativa, en una comunidad virtual. Estamos permanentemente conectados con el apoyo de esta tecnología. Y cuando nosotros hablamos de conectividad en esta educación 4.0, tenemos que hablar del conectivismo. Definitivamente, aquí está. Ya no se habla solo de constructivismo, sino que ahora hablamos de una sociedad conectada por estos nodos que vemos aquí. Y cada uno de estos nodos son los aportes de ustedes como docentes, como investigadores, como directores, decanos, profesores, que vamos contribuyendo en esta sociedad. Vamos uniendo, aportando aprendizajes, experiencias, propuestas. ¿Para qué? Para que en esta sociedad del conocimiento se generen nuevos aprendizajes significativos que realmente ayude a estas nuevas generaciones, a los estudiantes y a nosotros a seguir creciendo, a seguir avanzando y estar conectados. En este conectivismo surge también, dentro de esta transformación digital e innovación años atrás ya, y ahora también muy útiles, los MOOC, los cursos masivos gratuitos en línea. Una alternativa también del e-learning, de poder estudiar, capacitarnos permanentemente, sin necesidad de algún gasto, algún pago, totalmente en línea. Ya no hay pretextos de que no me puedo capacitar, no puedo actualizarme. Tenemos muchos MOOC en plataformas desde Coursera, Miriadas, Edek, y ahora no solo universidades, sino hasta muchas empresas proponen y generan estos cursos masivos gratuitos en línea que democratizan la educación. Es una oportunidad, una opción para quienes desean estar permanentemente actualizados. Y aquí, cuando hablamos de MOOC, tenemos que recordar que los MOOC requieren de una metodología o un modelo pedagógico especial, que sería el tema de otra conferencia, pero ahí vamos. Recordemos, esta transformación digital, esta educación 4.0, necesita que se creen nuevas propuestas en base a investigaciones, queridos colegas, nuevos modelos didácticos, nuevos modelos pedagógicos, nuevas metodologías. Y en este entorno de MOOCs, y en los MOOCs se entregan BASH, insignias. ¿Para qué? Para motivar, para gamificar. Tenemos que mencionar otro tema de esta época que se aplica mucho en la educación, que es la gamificación. La gamificación, y no pensemos que solo puedo gamificar con alumnos pequeños en colegios, ¿no? Se puede gamificar en las universidades, con los alumnos de posgrado. Yo lo aplico mucho con mis alumnos de doctorado. Gamificando, porque el estudiante aprende a través del apoyo con el juego, con la tecnología, interactuando, trabajando en equipo, y siendo siempre altamente motivado. Estos BASH que ven ustedes aquí, cada uno, son insignias que nosotros podemos crear en esta gamificación. Y a través del juego sano, educativo, ir entregándoles BASH insignias que podemos crear en internet, en algún espacio digital. Podemos crear insignias, y a cada uno le podemos dar un color, un nivel. De repente, la azul, nivel 1, nivel 2, amarillo, nivel 3, rojo. Entonces, cada insignia va a significar un nivel de logro. Y el estudiante va a estar motivado. ¿Y quiénes podemos crear las insignias en los BASH? Ustedes, yo, todos. Aquí tenemos un espacio, por ejemplo, para crear las insignias en OpenBASH. Y hay muchos más. Simplemente los creamos, los descargamos, los compartimos por WhatsApp, por correo, en el aula virtual, en Moodle. Todos los LMS permiten crear insignias, BASH. Motivemos, utilicemos la tecnología, ¿para qué vamos a utilizar papel, papel, caballos, no, pobres arbolitos. Utilicemos BASH digitales, ¿no? Y podemos crearlos según el modelo, la insignia de nuestra universidad, colegio, empresa, y más. Otro de los aportes que me gustaría compartir en esta innovación, en esta transformación digital, en esta educación 4.0, que ya es diferente, es, por ejemplo, utilizar los mundos virtuales. ¿Cómo sé con Life? Ahí estoy yo, ahí con mi segunda vida. Yo soy Minerva Ábora, y en estos mundos virtuales, yo tengo mi perfil, mi segunda vida. Hay días que estoy así como ven, con mi cabello moreno, otros días soy rubia. Entonces crear, convertir tú, la imagen de acuerdo, al momento, en un espacio, en un campo, en una conferencia. ¿Por qué no aplicar estos mundos virtuales a la educación? Como pueden ver aquí, yo estoy logreada a la universidad que trabajo en Perú, y ahí hemos creado la misma universidad que existe en físico, pero en mundos virtuales. Ahí está también una oficina, la facultad de odontología, de turismo, ahí hemos creado Machu Picchu para enseñar turismo, y Second Life, mundos virtuales aplicados a la educación. Tener una segunda vida, y yo ingreso allí, y ingresan muchos colegas como ustedes también ahí, intercambiamos experiencias, nos reunimos en equipo, hacemos conferencias. Ahí les comparto, por ejemplo, el anfiteatro que hemos creado en Cusco, en el mundo virtual de Cusco, pero es de la universidad. Tenemos el auditorio, hacemos los videos, las conferencias, aquí estoy sentada. Miren acá, un Inca, hemos tratado de construir en estos entornos 3D, en estos entornos de mundos virtuales, también espacios educativos. Ahí brindamos conferencias, damos clases, charlas, participo como ponente, participo también como colega, como alumna, como estudiante, cuando vienen otros invitados internacionales. Entonces, los mundos virtuales, la realidad virtual, también nos ayuda a poder involucrar la educación en estos entornos. Si observamos aquí, miren, clases de turismo, el mundo virtual. Los alumnos visitan Machu Picchu, se suban al Cóndor, tenemos en toda la ciudadela que la pueden ver, miren acá al fondo, aquí están las llamitas, también enseñar en la realidad virtual. Entonces, apliquemos esa innovación, esa educación 4.0 para que los estudiantes tengan aprendizajes diferentes, desarrollen competencias diferentes, capacidades, trabajen proyectos, creen aquí una oficina de turismo. ¿Quién no quiere conocer Machu Picchu? Es hermosísimo, quizás ustedes lo conocen. ¿Quién no puede venir en un vuelo hoy día, puede ingresar? Ahora mismo, un second life pone usted USMP, Machu Picchu, y va a estar allí donde estoy en este momento, hoy mismo, en pocas horas, porque existimos en la realidad virtual, el auditorio, están las conferencias, los libros que hemos publicado, todo involucrado en la academia para hacer la educación diferente, transformándola. Aquí también, otra experiencia que tuve hace poco con mi amigo Antonio Delgado desde Puerto Rico, este es otro avatar, esta es otra plataforma de mundos virtuales, es Virmela, y aquí tengo mi avatar, ya no soy mi nervábora, sino aquí soy milagro, Juan Manuel. También, y me congregué aquí para este congreso, y lo di como avatar también, en modalidad totalmente virtual, y con mi segunda vida, tal como en Second Life. Sus propuestas, miren, aquí está mi presentación, yo estoy adelante dando mi conferencia, el público, al igual como estábamos en el auditorio que les mostré del Cusco, Machu Picchu, que tenemos, tenemos auditorios en Caray, tenemos auditorios en diferentes departamentos del Perú, y aquí es Virmela con la invitación que tuve de la Universidad de Puerto Rico, que también compartí, como avatar, aportando la educación en entornos disruptivos, en entornos diferentes que los estudiantes y nosotros necesitamos. Rompamos paradigmas. Miren dónde va ese martillito, acá. Rompamos esos paradigmas que están en nosotros, queridos colegas. No están en un papel, no están en la tecnología, no están en los directivos, no están en los alumnos. Los paradigmas los tenemos aquí, y tenemos que romperlos. Aprender a desaprender para reaprender, como les comenté al principio. Solo ello nos va a llevar a una educación disruptiva, transitar por nuevos caminos en los que nunca antes habíamos caminado. Cambios, Protagonistas, los estudiantes, quienes gestionan, los docentes, los mentores, ya quienes están involucrados en educación, todos, de manera holística, colaborativa, y en equipo. Y aquí les comparto una propuesta, una fórmula que considero es importante para esta educación 4.0, a este docente 4.0, esta transformación digital. Se tiene que involucrar, importante, importante, que sea experto, el experto en el tema. Segundo, que maneje andragogía si estás en una universidad o si estás en un colegio. Tercero, apoyarnos en la tecnología que la he colocado aquí de color verde. Importante para la transformación digital, si no, no existe. E-learning no existe si no hay internet, no hay tecnología. Y disrupción, como marqué en la última imagen. Rompamos paradigmas, seamos disruptivos. Caminemos por caminos donde antes nadie más lo ha hecho. Hay que arriesgarnos, hay que innovar, no tengamos miedo al error. Hagamos cambio, caminemos. Hay una expresión que dice caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hagamos camino en la educación, hagamos camino en el cambio en la tecnología. Transformemos la educación acompañando a nuestros estudiantes. Y bueno, la innovación es lo único que distingue a los líderes de los demás. Así es, seamos siempre este poquito diferentes, líderes, apostemos por el cambio. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes, aquí les dejo mis contactos, mis redes, estoy permanentemente en línea, encantada de compartir experiencias, investigaciones, temas y más acerca de lo que es el e-learning, la transformación digital, las metodologías emergentes y todo aquello que es mi punto de investigación. Un gran saludo, un abrazo desde Perú. Gracias. 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 Gracias.